... Quiero, por favor, que dos, tal vez, de ustedes nos cuenten a todos ¿Con qué se quedó cuando se fue a dormir anoche? ¿Se fueron a dormir temprano? Sí, sería un retiro milagroso. ¿Dónde se hubieran ido a dormir temprano? Muy bien. Y, por favor, dos personas que nos cuenten con qué se quedaron anoche después del ejercicio. ¿Sí pensaron algo después de salir de aquí, cuando se fueron a sus habitaciones, cuando se acostaron? ¿Con qué se quedaron? Dos personas que nos cuenten. ¿Quién quiere? Allá atrás. Bueno, presentarles mi nombre Francisco, vengo de Carama. Lo que más me quedó marcado ayer fue una de las palabras que dijo Paco, que es decir que... Muchas veces nos quedamos en decir que voy a cambiar, en decir que voy a hacer algunas actitudes, en decir que voy a mejorar, en decir que quizás voy a llorar, que voy a discernir las cosas. Y siempre se quedan imbéciles. Entonces, eso fue lo que me marcó, que muchas veces digo cosas que voy a hacer, pero no un tarado. Ok, gracias Francisco. Qué buen nombre. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Qué se yo voy a... Sí, por favor. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Constanza. Constanza. De Valparaíso. Bueno, pues la idea es cuando nos fuimos a contar, estemos conversando, y yo creo que cuando nos pasó, y nos dimos cuenta que fue un gran padre, un gran hijo, un gran hijo, y que la actividad, lo que personalmente me dijo, fue darme cuenta de que mucho afecta a mi vida, y yo creo que las cosas están marchando bien, o que ese importante, como hermano de Dios, y dice, bueno, ahí en algún momento se va a estabilizar. Pero no es para así. Nosotros tenemos varias falencias, y que tenemos que actuar, como decía Francisco, de verdad, nos quedamos con las muy buenas intenciones. Pero es momento de decidir, darnos cuenta de que hay cosas que están fallando, y de las muchísimas personas que se van a cumplir. Qué lloré. Gracias, Constanza. ¿Alguien más? ¿Algo más que quieran compartir? Última persona. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Tomás. Tomás. Quiero compartir con ustedes que yo la idea es que no se puede considerar las críticas que los demás nos hacen como si se mueven los ataques, que algo de razón tienen, y mucha razón tienen, este ejercicio que me permitió darse cuenta de eso. Las críticas no deben considerarse como ataques. Me parece inteligente eso. Muy inteligente. Gracias, Tomás. Muy bien. Muy bien. Me dijeron que el nombre de esta enseñanza primera del día, que yo debía compartir, está tomada de la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, el verso 6a. Segunda de Timoteo 1, 6a. Donde el texto dice, Pablo le está hablando a uno de sus más significativos discípulos, que es un muchacho, Timoteo, y Pablo le dice a Timoteo, reaviva el carisma de Dios que está en ti. Y me decían que el objetivo de esta enseñanza era fortalecer lo propio de la identidad de la renovación. Un poco les voy a plantear cuál es el... el feeling que yo tengo, el sentir que yo tengo de este encuentro. Este encuentro es un poco mi percepción de cómo yo planteo las cosas, si se quieren, epistemológicamente hablando. Para mí tiene tres partes. La primera, que es tal vez la que menos se atiende dentro de la renovación, por eso empezamos como empezamos anoche con el ejercicio que hicimos, tiene que ver con el ser. El ser. Y luego debemos hablar del vivir para finalmente hablar del hacer. A mí me da pesar que dentro de la renovación, cuando se juntan líderes, servidores, el énfasis más grande está en el hacer. Y yo creo que eso es lo menos importante. Yo creo que lo más importante está en comencemos por el ser. ¿Por qué? Porque finalmente ustedes son seres humanos antes que servidores. Aunque desgraciadamente en la renovación nos tratan como servidores antes que como seres humanos. Es decir, se los mide, se los evalúa, se los trata. En el diálogo pastoral se nos conversa desde lo que hacemos y no desde lo que somos. Y yo por eso creo que debería ser al revés. Yo creo que debería ser al contrario. Yo creo que deberíamos primero revisemos quiénes somos. ¿Por qué? Ojalá se aprendieran esto, muchachos, siempre. Cuando lleguen a ustedes a ser coordinadores adultos, cuando lleguen a ser papás, cuando maduren, crezcan en su vida humana, nunca pierdan de vista que la mejor manera de hacer es ser. No pueden perder su avisa nunca. Nunca. Sobre todo ustedes, pelados, que están pensando, ah, a algunos de las pocas, pelados, en Colombia nosotros les decimos pelados a los jóvenes. A los jóvenes. Les decimos pelados. Porque siempre que uno quiere salir de carretera, uno le dice a los amigos del colegio, los universitarios, oigan, vamos a hacer rumba, vamos a rumbear. Y todo el mundo dice, no, yo estoy pelado. Entonces, en Colombia, pelados son los muchachos. En Colombia, en Panamá, en Venezuela, en esa parte del norte de Sudamérica, pelados es jóvenes. No como ustedes aquí que dicen chiquillos. Chiquillos no existe para nosotros. En Colombia el término no existe. Chiquillos no se utiliza nunca. Entonces, si les digo pelados, ya saben por qué. Porque tengo el pelado que es de nosotros, los colombianos. Ok. Ustedes están, muchos de ustedes, trabajando en el tema de su proyecto de vida. Y la gente cree que el proyecto de vida se define por lo que yo hago. Y eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. Su proyecto de vida, muchachos, no está en lo que hacen. Su proyecto de vida fundamentalmente está en lo que son. En lo que son. Si bien en este encuentro nacional de líderes, yo no vengo a hablarles de cosas de antropología, pero creo que cuando uno le habla a jóvenes, debe dejar algunas bases de antropología. Yo quisiera decirles, por lo menos este tip, para que lo tengan presente. Y es que, finalmente uno no se va a definir nunca por lo que uno hace. Uno se define por lo que es. Por eso el mayor esfuerzo en la vida de un joven carismático está en serse fiel. A sí mismo. Ustedes y yo tenemos que trabajar por sernos fieles. Usted tiene que esforzarse muchísimo por serse fiel a usted mismo. Y serse fiel es una lucha muy grande. Por eso la idea es que lo primero en este retiro es trabajemos el ser. Pero también trabajemos el vivir y también trabajemos el hacer. Pero dándole el orden de prioridades. Vamos a hablar, ayer hablé del ser, en la noche, del ser personal de cada uno de ustedes con su radiografía del ejercicio de la junta directiva del directorio. Pero ahora vamos a hablar del ser de la renovación. Del ser de la renovación. Y vamos a hablar de la identidad, entonces, de la renovación. Para eso, yo quiero proponerles que lo revisemos desde un par de perspectivas. La primera, que podamos nosotros revisarnos desde lo propio de nuestra renovación, de nuestra identidad espiritual, que es lo que me han pedido que trabaje en este primer tema, es cuál es nuestra espiritualidad. ¿Cuál es la espiritualidad de la renovación carismática de líderes de jóvenes de Chile? ¿Cuál es la identidad de la renovación? ¿Cuál es la identidad espiritual de la renovación? ¿Cuál es? No. ¿La oración? No. ¿La alabanza? No. ¿Perdón? ¿La predicación? No. ¿Renovar la iglesia? No. Hay algo antes, porque eso, el renovar la iglesia es un quehacer, nosotros digamos. ¿Perdón? ¿El pueblo de Cristo? ¿Perdón? Por supuesto, por supuesto, la identidad espiritual de la renovación se llama bautismo en el espíritu. La identidad propia de la renovación es el bautismo en el espíritu. Es decir, si ustedes ponen a la legión de María, al crucillo de cristiandad, al encuentro matrimonial, al eje, ponen cualquier, y ponen a la renovación, ustedes van a decir, lo propio de los carismáticos, no es que cantan, no es que aplauden, no es que alaban, porque puede que eso sea común en otras experiencias, pero lo propio, la identidad de nosotros, lo que nos hace ser de la renovación carismática y no de otra experiencia especial, es el bautismo en el espíritu. Eso es lo propio. Y cuando uno habla de bautismo en el espíritu, pues normalmente la gente se remite, como algunos de ustedes lo dijeron, a la idea del Pentecostés. Pero, a mí me da cierto, sin sabor, cierta angustia, que la gente siempre que quiera hablar de Pentecostés, va a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Como si eso fuera lo único del Pentecostés que se pudiera decir. Y no es verdad. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles hay siete escenas del Pentecostés. En el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 10, en el capítulo 19, hay siete escenas del Pentecostés, de experiencias de bautismo en el espíritu. Pero yo, como me dijeron que este era un encuentro de líderes y no un seminario de vida, entonces, yo voy a hablar a ese nivel. Voy a hablar a ese nivel. Y para eso, voy a invitarlos a trajeros su Biblia. Bueno, saquen su Biblia, por favor. Y quiero que busquen Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. y voy a leer traducción de Jerusalén. Todo el tiempo, mientras hable yo, voy a hablar, voy a leer traducción de Jerusalén. Bueno, por si usted dice, ah, pues eso lo dice en mi Biblia, voy a utilizar Jerusalén, que es la traducción más cercana al original. Así es, que escuche buena traducción. Dice esto, cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra de Dios. ¿En dónde está Jesús? En la cruz. ¿Y qué sucedió? Tomó el vinagre, y a continuación dijo, todo está. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Entregó el Espíritu. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés es Jesús entregando su Espíritu. Para San Juan, ¿dónde sucede Pentecostés? en la cruz. Y yo quisiera que hoy ustedes hicieran el ejercicio de ampliar su cabeza, de ampliar sus ideas. Porque vamos a hablar de cosas diferentes. Diferentes seguramente a lo que han escuchado a lo largo de los años en sus grupos, en sus comunidades, en sus retiros, en sus encuentros. Si bien ustedes han estado oyendo una cantidad de colombianos en sus encuentros nacionales, estuvieron con un amigo mío en Lota. ¿Quiénes estuvieron en Lota? Estuvieron con Alberto, ¿cierto? Sí. Bueno, estuvieron con Alberto. Entonces, eh, eh, sí, una de las cosas tristes es que cuando uno piensa en Alberto, la gente siempre se acuerda de, tú sabes. Y uno le pregunta a alguien que dijo Alberto, no sabes, pero tú sabes. yo no quiero que eso pase aquí. Yo quiero que ustedes se queden con lo que digo, no con otras cosas. Y voy a decirle a Alberto que ustedes solo se acuerdan de eso. Y, eh, el año pasado tuvieron a, a uno que reciclamos en Colombia, que es de nacionalidad ecuatoriana, que es Dalton, que está en el público dominicano, y a un amigo mío que debe venir ahora, que es Iba Garzón. Eh, es decir, estamos llenos de colombianos, lo siento mucho. pero, pero, se van a dar cuenta que, eh, las, las lógicas de nosotros se mueven por otras realidades. Y entonces, lo primero que quiero decir es que, yo creo que en la renovación hemos empezado a dejar de ser cristianos. Yo creo que en la renovación, tristemente, eh, se ha perdido la claridad en muchos lugares sobre el ser cristiano, porque, yo llevo, miren, yo empecé en esto, para que vean que también soy, ayer, hace 24 años y 7 meses, estoy pololeando con Dios, el 22 de noviembre de 1987, cuando muchos no habían nacido, yo tuve mi experiencia y haré el encuentro con Dios. Domingo, 22 de noviembre del año 87, y celebro todos los meses, ¿cómo? Cuando uno está pololeando. Ayer vine a celebrar la Eucaristía, 24 años, 7 meses de haber empezado mi experiencia de fe. Y a lo largo de estos años, yo estoy, eh, salí de Colombia, salí de Bogotá a predicar por primera vez en Semana Santa del 91. Desde esa época soy misionero. A tiempo completo estoy desde agosto del 96 y saliendo de Colombia desde el 99 y trabajo el 90% de mi año, de mis compromisos del año para la renovación, con la renovación, en la renovación. El otro 10% en eventos de iglesia, cosas que me envía una parroquia, una diosa, en mis queridos, pero el 90% de la renovación. Y voy a los encuentros en diferentes partes del mundo y me siento que escucho y podría contar en un año, en los dedos de una mano, cuántas veces en los eventos en donde yo estoy sentado escucho a los predicadores, a los sacerdotes, a las monjas, a los cantantes, a los predicadores hablar de la cruz. Y me preocupa mucho. A lo largo de estos dos días me ocupo a contar una cantidad de preocupaciones que tengo sobre nuestra renovación. Porque quiero preocuparnos para que cuando uno se preocupa uno no trata de hacer algo, ¿sí o no? Y quiero transmitirles una cantidad de preocupaciones porque cuando yo estoy preocupado me paro frente a ustedes y mi manera de tratar de ayudar a resolver las preocupaciones son compartiéndolas con ustedes para decirles hagamos algo. Y una de ellas es que yo siento que estamos predicando un cristianismo sin cruz. Estamos predicando un cristianismo que no responde a las necesidades de la gente. Estamos en muchos encuentros de nuestra renovación entreteniendo a la gente. Entreteniendo. Hemos convertido nuestros eventos de renovación en un circo. La gente va, canta, aplaude, salta, ¡eh! ¡Me siento feliz! Bueno, yo no soy feliz, te lo canto también. Y, pero, la gente llora, cae en descanso en el espíritu y cuando llega a su casa y se encuentra con que sus papás se están separando, su hermana de 16 está embarazada, su hermano de 18 tiene problemas de droga, la gente inmediatamente dice, yo quiero volver al grupo, yo quiero volver al encuentro. Yo quiero ir al retiro. ¿Para qué? Para olvidarme de los problemas terribles que tengo aquí. ¿Y por qué sucede eso? Porque en nuestros eventos de renovación no le estamos dando herramientas a la gente para asumir su propia cruz y redimirse en medio de esa situación adversa. y entonces nuestros eventos se convierten en un circo, en un circo que solo sirve para entretener enfidecnicamente a la gente que está ahí sentada y es hora de decir ya basta. Por eso he elegido hablar de este texto de Pentecostés y no de él de Hechos 2 de Hechos 2 hablaremos en otro momento pero yo quiero partir hoy diciendo en Espelados ustedes y yo tenemos una responsabilidad y es la de ayudarle a la gente de su edad de su historia de su entorno a los que ustedes me sirven ustedes aquí son líderes coordinadores de grupos coordinadores diocesanos coordinadores regionales miembros del equipo nacional y tienen que vivir un celo muy serio por nuestra renovación por nuestra iglesia pero sobre todo por la gente que está ahí y es el celo de presentarles a Jesús como respuesta a sus problemas a sus realidades las más jodidas las más difíciles Jesús tiene que presentarse claramente como respuesta a eso pero si no hablamos de la cruz pero si no hablamos de lo que nos duele de la crisis del conflicto de los problemas entonces vamos a tener una renovación superficial y epidérmica y es hora de cortar eso ya basta de tener un circo dentro de la renovación donde entonces ahora imagínense la desgracia tenemos disquemisas de sanación eso es una desgracia entonces misa de sanación último viernes de cada mes y las otras 29 misas del mes son de qué de enfermación de frustración y entonces nos hemos vuelto gente un poco torpe pensando que esta misa es de sanación y las otras misas no nos son tan chéveres porque la de sanación es la del último viernes de cada mes no mis amigos no mis hermanos venimos a hacer de eso una renovación un poco más seria eso es a lo que Dios nos ha llamado contraían andamos viajando sobre todo por el continente nuestro pero también en otras partes tratando de ser una voz en contravía si yo ya estoy acostumbrado a ser una voz en contravía he tenido que pagar un precio muy alto en mi vida por ser una voz en contravía y no me importa realmente no me importa ¿por qué? porque yo tengo que ser fiel a lo que Dios me ha mostrado a mí y yo creo que ustedes y yo necesitamos madurar por eso que el de costes también cuando uno madura lo tiene que leer en el capítulo 19 de San Juan y descubrir que el lugar del bautismo en el espíritu según la teología más madurada la teología más evolucionada que es la de San Juan que es escrito en el año 98 99 100 es lo último que se escribió de la Biblia lo que más se reflexionó lo que más se pensó lo que más cúmulo de teología tiene porque mientras Marcos es escrito en el año 72 73 Lucas al comienzo de los 80 Mateo al final de los 70 Juan se escribió al final de los 90 casi en el 100 significa que ha habido todo un tiempo de reflexión de experiencia de Dios y termina Juan diciendo ¿qué sucedió en la cruz? quien no es capaz de abrazar su propia cruz es incapaz de vivir el bautismo en el espíritu quien no es capaz de plantearse el tema de la cruz de su cruz y yo quiero pegados que ustedes piensen por un momento ¿cuál es su cruz de hoy 23 de junio del 2012? ¿cuál es su cruz? ¿qué es eso difícil que todavía están cargando? ¿qué es eso que les cuesta enfrentar? ¿qué es eso de lo que están huyendo? miren no hay nada más contrario a la teología bíblica y perdónenme que le hable de la Biblia pero es de lo único de lo que yo quiero hablar en la vida de lo único porque yo he visto pasar desde que yo me acuerde a ver ¿cuántos coordinadores nacionales de jóvenes han pasado? desde que yo me acuerdo la primera vez que yo vine estaba ahí bueno después de eso estaba la hermana de Jennifer que es hermosa que quiero mucho y no veo hace tiempo que es Joana y Llanes después de eso estaba aquí sentado el señor Pancho Bustamante después de eso antes estuvo Claudia y después de eso ha estado en cargo y todos han pasado y uno no viene a seguirnos a ellos y antes de ellos estuvieron Sandra Marco estuvieron otros el cabello en Walter Zimmerman estuvieron otros y todos han pasado y no seguimos a nadie y la obra de Dios permanece independientemente de la gente pero ustedes y yo venimos a sentar nuestras bases en la roca que es la palabra y yo no voy a hablar de otra cosa yo me enamoré alguien me preguntó hace unos días he estado predicando yo hace 15 días en Venezuela y me preguntaban Pacho ¿cómo fue tu bautismo en el espíritu? ¿cómo supiste que habías tenido la experiencia de bautismo? ¿te caíste en descanso? ¿te emblaste? ¿lloraste? ¿saltaste? ¿te reíste? no no de hecho yo no he caído en descanso en el espíritu nunca en 24 años 7 meses y un día y me han impuesto las manos los codos las rodillas las marcas y me han impuesto nunca he caído en descanso yo no ¿por qué? pues porque es que a uno se les da una cosa y a uno es otra pero el signo de mi bautismo en el espíritu es que yo tuve mi bautismo en el espíritu el 22 de noviembre del 87 y el 31 de diciembre del 87 estaba leyéndome la última página del libro del apocalipsis no entendí nada pero entre el 22 de noviembre y el 31 de diciembre la leyenda viviente era hoja por hoja sin haberme lo propuesto sino fue algo que me empezó y para mí ese es el signo de mi experiencia de bautismo en el espíritu de ahí yo estudié luego filosofía luego teología luego dos maestrías en biblia luego una especialización en la teología bíblica porque es lo que me ha movido el alma y yo creo que ustedes y yo necesitamos tener cada vez más seriedad en lo que tiene que ver con la escritura por eso quiero que la escritura a usted para usted sea significativa en este encuentro y que usted diga ¿qué significa eso de que el bautismo en el espíritu frente a usted sucedió en la cruz? ¿qué significa eso? ¿qué significa que el bautismo en el espíritu suceda en la cruz? primera cosa de nuestra identidad espiritual ¿qué sucedió en la cruz? háganme un favor díganle a la persona que está a su lado no le des la espalda a tu cruz miren miren me pasó predicando en Paraguay yo llegué yo viajaba de un sitio a otro estábamos haciendo una gira y llegué a un sitio en Paraguay y llegué como 15-20 minutos después de la hora en la que me tocaba estar y entonces la señora que coordinaba el evento me ha entrado como de 1200 personas en vista de que yo no llegaba ya había el cantado y entonces ella se hizo dirigir algo yo me imagino que ella piensa que esto era una oración y entonces yo me senté atrás y la escuché diciendo esto habían bajado un poco las luces del lugar estaba un poco más tenue la iluminación y ella les dijo algo queridos hermanos todo el mundo cierra sus ojos inclina su cabeza respira inhala exhala inhala exhala todo el mundo inhala exhala ahora todos por favor tráigan a su mente el mayor problema que tengan hoy cuando lo tengan claro levanten su mano y no dejen de respirar inhala exhala entonces ahí poco a poco la vida cuando ella vio que ya todo el mundo tenía la mano levantada porque el mundo tenía claro sus problemas entonces la vieja dice eso ahora todo el mundo por favor con su mente que lleve sus problemas allá de estacionamiento donde dejó su auto inhala exhala terminó bueno les presentamos al hermano que vine de Colombia no sé qué vinieron oraron por mí yo me presenté les dije bueno por favor todo el mundo cierre sus ojos y entonces yo les dije bueno ahora todos por favor respiren respiren porque si no respiran pues se van a desmayar respiren respiren todo el mundo respiren y por favor con su imaginación piense en los problemas que dejó allá en el automóvil en el estacionamiento y cuando los tenga claros en su mente levante la mano cuando yo vi que todo un glado ahora por favor todo el mundo tráiganlos para acá y yo creo que esa vieja loca es el reflejo de la renovación que en muchas partes hay gente que cree que el evento es para hacerse el pendejo con los problemas que uno tiene gente que cree que el encuentro de esa noche es para dejar los problemas afuera cuando es todo lo contrario uno debe tener su cruz su dolor su problema aquí para que aquí Jesús sea la respuesta a ese problema porque si no esa gente que estaba ahí sentada cantaba bailaba saltaba aplaudía salía y cuando salga se encuentra afuera al lado del automóvil el problema tal y como lo tenía entonces para que le sirvió esa noche para meterse en una burbuja epidérmica fanatizante que lo aleja de su realidad dolorosa es decir que esa noche Jesús no era respuesta para la realidad de nadie y no podemos seguir teniendo una renovación para entretenerlo como si fuera un circo Dayan y yo no trabajamos con un circo ni somos payasos marabaristas magos no yo no vengo a entretener a nadie nosotros venimos a enfrentar nuestra realidad y estoy hasta aquí de eventos donde la gente va a sentir y a nada más cuidado con la superficialidad cuidado Pentecostés sucedió en la cruz primera idea de esta enseñanza bautismo en el espíritu es sinónimo de enfrentar abrazar y redimirse en medio de la cruz San Juan Crisóstomo decía un gran padre de la iglesia que lo que no se asume no se sale lo que no se asume no se sale dígame amigo lo que yo no asuma no lo va a sanar Dios no lo va a sanar Dios para que son nuestros eventos entonces esperados para que encontremos gente que está pasando por situaciones jodidas y podamos ayudarles en nombre de Dios a asumir lo más doloroso de su vida para que con Jesús puedan ellos encontrarle respuesta a eso que les cuesta para eso los músicos ¿para qué componen música? para eso porque si componen música solo para entretener a la gente ah pues pongan un CD y pongan algo muy aprovecho que Dayana está aquí entonces digamos hay ceviche peco hay hay delicia delicia así lo se y pongan entretenganos entretenganos y ya entretenganos pero eso es cristianismo sí y pillas porque ahorita voy a hablar de un tema que tiene que ver con eso y es un montón de gente entretenida haciendo remoliendo remoliendo alabaré a mi ser hecho alabarnos entretenganos entretenganos ¿cuál es la diferencia entre eso y ahí está un chispero entretenganos cuidado muchachos no podemos ser tan ingenuos en la vida cuidado ustedes tienen una responsabilidad esto no es un seminario de vida Francisco viene desde Calama voy a hacer que ese día tengo valga la pena ¿cuántas horas se mete la gente que viene de Arica como Pachos Tamanta hasta acá para que vengan aquí a perder el tiempo no podemos hacer eso la gente que viene del sur ustedes saben que se hacen un encuentro nacional de líderes eso no es un seminario de líder eso es un encuentro nacional de los responsables de la renovación de este país en unos años en unos años ustedes van a ser los responsables de este país y no podemos venir a tomar del pelo vuelvan a ser cristianos muchachos hagan que sus grupos sean cristianos hagan que sus encuentros sean cristianos la primera cosa la primera cosa fundamental de la identidad de la renovación es el bautismo en el espíritu bautismo en el espíritu que se sucede en el lugar hermoso de la cruz por eso Pablo va a gritar en la carta a los romanos es que yo vengo a hablar de Cristo y de Cristo crucificado y no quise saber de otra cosa no quise saber de otra cosa que de Cristo y de Cristo crucificado primera idea identidad espiritual de la renovación bautismo en el espíritu que sucede en la cruz ustedes y yo estamos llamados a devolver lo fundamental de la experiencia cristiana a nuestra renovación segunda idea si quieren volteen la página por favor de su biblia y miren capítulo 20 de la orquera de Juan capítulo 20 19 al 22 no voy a hacer un exégesis del texto pero solamente quiero llamar la atención sobre algunas ideas que aparecen ahí 20 19 al 22 de Juan dice la escritura al atardecer de aquel día el primero de la semana estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo la paz con ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado los discípulos se alegraron de ver al Señor Jesús les dijo otra vez la paz con ustedes como el Padre mandó también yo los envío dicho esto sopló y les dijo reciban el Espíritu Santo palabra de Dios miren muchachos segunda cosa de lo que es la identidad de la renovación no solamente la experiencia del bautismo en el espíritu que sucede en la cruz sino además de eso la experiencia del encuentro permanente con el resucitado segunda cosa los obispos en aparecida vienen insistiendo en muchísimos lugares sobre la necesidad del encuentro con Jesús vivo si hay algo fuerte como un hilo conductor a lo largo de todo el documento de aparecida es el invitar a la iglesia católica de nuestro hemisferio para que tengamos un encuentro con Jesús vivo y lo expresan de múltiples maneras en el documento y yo quisiera que en este texto que tiene que ver tanto con nosotros en la renovación pudiera ser revisado una vez más porque se nos plantea que en el capítulo 20 miren las características de estos discípulos estos discípulos tienen miedo están encerrados y lo primero que sucede en este texto es que Jesús penetra los miedos de ellos las puertas son el símbolo que evidencia el miedo de los discípulos y Jesús atraviesa las puertas la primera cosa que ustedes y yo deberíamos tener claro que lo que es lo que debe generar nuestra renovación no es que no hablamos de nuestros miedos no es que no hablamos de nuestras dificultades por el contrario hablamos de nuestros miedos hablamos de nuestros problemas hablamos de nuestras dificultades hablamos de nuestras angustias pero presentamos a Jesús que es capaz de penetrar eso presentamos a Jesús que es capaz de transformar eso presentamos a Jesús que es capaz de irrumpir en medio de realidades de miedo y eso es definitivo muchachos, definitivo, pero para eso que hay que hacer, miren yo espero que ustedes en sus grupos de jóvenes tengan el esfuerzo serio cada vez más de hablar de cosas como proyecto de vida, como sexualidad, como afectividad, como manejo del tiempo libre, como relaciones interpersonales, yo espero muchachos que ustedes en sus grupos de oración sean capaces de hablar de esas cosas con las que ustedes saben, préstenle atención a mí no se distraiga con los que están entrando, que usted sea capaz de hablar de eso que a usted hoy incluso teniendo títulos y cargos le generan miedo, el cómo manejar su genitalidad, el cómo manejar su tiempo libre, el cómo manejar sus realidades económicas y financieras, el cómo enfrentar las situaciones adversas en su familia, el cómo poder tener una vida cristiana en un hogar donde el padre es alcohólico, donde la mamá se saca la mugre trabajando de día hasta la noche, de cuántos de los muchachos de sus grupos y de sus parroquias tienen que siendo hermanos mayores terminar atendiendo a sus hermanos menores porque sus papás no están, si ustedes en su grupo de oración solamente se ponen a hablar de cositas espiritualitas y piadosas, no están respondiendo a la necesidad de la gente y entonces la gente va al grupo para conocer gente, para no sentirse sola, para sentirse valioso, pero sin respuestas para su vida cotidiana y entonces nuestros grupos terminan convirtiéndose en burbujas donde no somos capaces de darle herramientas a la gente en el nombre del Señor para vivir su vida cotidiana, por eso es que hay tanta gente que sólo actúa cristianamente en el grupo de oración o en la parroquia, porque no tienen idea de cómo se debe actuar cristianamente en la U porque no tienen idea, porque ustedes no les dan herramientas para que ellos sean cristianos en la universidad, en la facultad, en el trabajo, en la casa, para que tengan poroleos cristianos, para que tengan familias cristianas, para que sean hijos, hermanos, primos, cristianos si ustedes y yo no somos capaces de hacer eso en el grupo de oración, su grupo de oración es igual que los Boy Scouts, que son chéveres, que son entretenidos, que son ricos, pero que no les salva la vida a nadie no les salva la vida a nadie presentar a Jesús en el capítulo 20 de Evangelio de Juan, es presentar cuál es la paz que trae Jesús y la paz que trae Jesús, mire su Biblia y ojalá subrayen, no quiero que usted pase por encima de cosas importantísimas el Evangelio de Juan dice mostrándoles las llagas, les dijo la paz con ustedes cuál es la paz que trae Jesús la paz que muestra las llagas no es una paz sin dolor, no es una paz epidérmica es la paz del que ha sido traspasado por el dolor y la va a vencido muchachos, tener una experiencia de renovación carismática en este primer tema del día de hoy, donde hablamos de identidad es hablar de que el encuentro con Jesús resucitado es una cosa que no se parece en nada a superficial o a epidérmico porque el Jesús que se nos presenta es un Jesús traspasado lo de Él no fue un raspón no, lo que muestra Jesús no es que ay me caí un tanto invisible, me raspé la rodilla no, es atravesado, perforado es decir, es un Jesús profundo, no superficial es un Jesús herido y victorioso de la muerte, de la crisis, del conflicto, del sepulcro del caos, de la cruz, del dolor, victorioso ese es el Jesús que ustedes tienen que presentar en sus grupos para que eso sea verdaderamente renovación ¿por qué? porque inmediatamente Jesús presenta sus llagas y dos veces dice, la paz con ustedes inmediatamente sopla su espíritu sobre ellos como si con eso San Juan nos dijera que el segundo momento de bautismo en el espíritu es el de esos que son capaces de pasar sus miedos de enfrentar sus dificultades y de dejarse soplar por el ruba de Yahvé en labios de Jesús una experiencia nueva de creación que en los labios de Jesús hace que los hombres tengan sentido en su vida segunda idea capítulo 20 de Juan primera idea capítulo 19 de Juan bautismo en el espíritu sucede en la cruz segunda idea la experiencia de bautismo en el espíritu se da en medio de mis miedos en medio de mis llagas ¿y cuál es la paz que trae Jesús? la que es capaz de decir que a ti estás pasando por un momento doloroso yo ya lo vencí yo ya lo vencí por eso te muestro mis llagas la paz no es ausencia del dolor no, la paz es la superación sacrifica del conflicto y del dolor eso es lo que está mostrando Jesús en este texto y ustedes tienen que ayudar a la gente a que tengan un encuentro personal con Jesucristo así lo dicen los estatutos de Icres reconocidos en el año 93 por la Vaticana y es ustedes y yo tenemos que ayudar a la gente en nuestra renovación a que tenga un encuentro personal con Jesucristo su poder salvador permanentemente ¿y cómo puedo yo experimentar la salvación? pues enfrentando aquello que me impide vivir en salvación ¿me estoy haciendo entender? ¿me estoy haciendo entender? sí ok tercera idea una de las cosas lindas que yo he encontrado en Chile de las muchas cosas lindas que yo he encontrado en Chile en la renovación es que ustedes tienen una renovación muy parroquial muy egilencial los grupos de oración se siguen reuniendo en los salones parroquiales ¿de verdad? o en los templos cuando son grupos grandes o qué sé yo y creo que es una cosa muy chévere ¿por qué? porque nos permite vivir un servicio dentro de la iglesia pero también se corre un riesgo y es el riesgo de perder la identidad ¿por qué? porque los parroquiales no son de la renovación en la mayoría de los casos ¿me hago entender? entonces el parroco tiene la responsabilidad de velar por todos los que están en su parroquiales los cursillos los focolanes la legión de María la renovación todos y el cura tiene que atendernos a todos y no puede privilegiar a ninguno Pablo no puedes privilegiar a ninguno ¿sí? pero el problema es escúcheme bien este es un debate muy interesante a nivel mundial en la renovación que nos ayuda a tener claridad y compromisos la identidad espiritual de la renovación escúcheme bien lo que estoy diciendo no se distraigan la identidad espiritual de la renovación no tiene por qué dárselas en parroco el parroco no es el encargado de darles la formación en identidad carismática no ¿por qué? porque el cura no tiene por qué saber de esto no es su obligación no, el cura tiene otras obligaciones ¿quién es el encargado de darles a ustedes la identidad como renovación? el equipo diosesal el equipo diosesal es el encargado porque ustedes no se parezcan a la legión de María no se parezcan a los puncillos no se parezcan a los focolares sino se parezcan a la renovación esa es la tarea del equipo diosesal ¿estoy siendo claro? ¿por qué lo digo? porque yo he llegado a un montón de sitios donde ¿a qué hora se reúne el grupo de oración de la renovación? ¿de 21? ¿o del 19 a 21? bueno yo llego a las 19 y del 19 y 5 a 19 y 30 rezan el rosario me equivoqué de nuevo pues yo vine a la legión de María porque llega un grupo de renovación donde rezan el rosario y eso no tiene nada que ver con la renovación oigan pegados en los grupos de oración de la renovación no rezamos el rosario ¿quieren rezar el rosario? ¿es bueno rezar el rosario? por supuesto cuando uno lo hace bien cuando uno lo hace inteligente no como esa gente o como las abuelas que son Dios Salmo y Dios de la Iglesia ¿qué es eso? porque hay gente bruta que creen que lo importante es rezar el Ave María un rosario no es para rezar a Marías un rosario es para contemplar el misterio de Jesús desde la perspectiva de María no para rezar a Marías hoy contemplamos el misterio doloroso el primer misterio doloroso es el Señor pero espere un minuto usted no está contemplando un carajo ¿qué está contemplando? usted no está contemplando nada pero en los grupos de oración de la renovación no se reza el rosario ¿quieren rezar el rosario con la gente de su grupo de oración? lo van a hacer de 18.30 a 18.55 pero lo propio de la renovación no es rezar el rosario en la renovación dentro del grupo de oración de la renovación no rezamos el rosario ¿por qué? porque no hace parte de nuestra identidad hace parte de la identidad de la Legión de María pero no de nosotros en la renovación no tenemos advocaciones yo llegaba a grupos de oración que se reunían en la parroquia de San Miguel Arcángel y entonces a las 7 de la noche cuando comienza el grupo de oración de 7 a 7 y cuarto rezan la novena San Miguel Arcángel y yo digo ¿qué les pasa? eso no es de la renovación ¿quieren rezar la novena de San Miguel Arcángel porque están en la parroquia de 18.40 al 18.55 en la renovación no tenemos devociones no tenemos devociones la única devoción que en la renovación tenemos es a nuestro santo patrón y el patrón de la renovación es el Espíritu Santo y nuestra fiesta patronal es Pentecostés no tenemos ni devociones ni abocaciones ni rezamos el rosario nosotros somos carismáticos ¿por qué se los digo? porque muchos grupos de oración que se reúnen en la parroquia creen que ser un buen grupo parroquial es tener lo que no tenemos y entonces la gente llega ahí y la gente se empieza a confundir porque su grupo carismático es un mix de todo con la novena el Divino Niño con la novena a San Miguel Arcángel con el Rosario no sé qué con la y entonces ¿qué es lo propio de la renovación? nada aquí somos una colcha de retazos eclesial donde todo cabe y no es verdad en la renovación no vivimos así ¿me estoy diciendo claro? lo propio de nuestra renovación es bautismo en el Espíritu un encuentro personal con Jesús con claridad en nuestra identidad católica y ahí quiero dar un par de aportes mire yo llevo ya algunos años donde con algunos amigos hemos estado trabajando mucho este tema el tema de la identidad católica sobre todo dentro de nuestra renovación por ejemplo con con Marco y con Martín con Marco López y con Martín Valverde hemos estado dictando unos retiros de músicos y evangelizadores en México desde que Marco López apartó con el proyecto Femayor y hemos trabajado muchísimo y quienes siguen a Marco y a Margarita en Facebook se darán cuenta del énfasis que ellos le meten al tema y es lo católico lo católico lo católico lo católico lo católico ¿por qué? porque yo siento muchachos que nuestra renovación se nos ha protestantizado muchísimo muchísimo y tiene eso muchas cosas peligrosas muchísimas no sólo que muchos de los de la renovación se hayan hecho protestantes como ha sucedido yo conozco el caso de Chile de gente que yo conocí hace muchos años cuando vine por primera vez y hoy son protestantes y los conozco y tengo relación con algunos de ellos por lo menos en Facebook pero pero sobre todo porque hay problemas muy serios se lo voy a decir de esta manera el problema no es la música el problema no es la música protestante el problema es lo que nos venden a través de la música protestante ¿qué es lo que nos venden a través de la música protestante? nos venden su comprensión de Dios y a través de la literatura protestante nos venden su comprensión de Dios y es natural es absolutamente lógico ¿quiénes de ustedes componen canciones? lleváganme la mano los que componen canciones aquí está Felipe ahí hay algunos músicos Sabela está por allá atrás mire cuando Felipe compone una canción ¿qué está componiendo? ¿qué está escribiendo? pues está está escribiendo lo que él entiende lo que él piensa lo que él vive de Dios ¿sí o no? ¿sí o no? eso es apenas obvio ¿sí? ¿y eso es malo? no por el contrario eso es ser absolutamente genuino pero la comprensión de Dios protestante es la misma de nosotros entonces la comprensión de Dios sirve para nuestro no sirve mire yo he escuchado en adoración al santísimo o en misa cantando música protestante eso no tiene nada que ver con nosotros pero ¿qué sucede? empiezan a generárselos unos conceptos unas ideas de Dios gracias a la música y a la literatura que terminan haciendo perder de vista lo que es la identidad de la iglesia católica lo que es la imagen de Dios y es peligrosísimo se lo voy a decir en algunas cosas por ejemplo ¿para qué los protestantes utilizan vainas como ¡puguito de cúbilo! ¿para qué? cuando no es ¡puguito de guerra! o cuando no es ¡zapatén! 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 ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? sí ¿qué está detrás de un grito de guerra un grito de cubrir y zapaté? está una idea muy protestante peligrosísima que es la de la lucha contra el demonio que a la gente que vive así le genera paranoia cotidiana yo he escuchado gente en la renovación influenciada por lo protestante que dicen hermano Felipe es que tú tienes un espíritu de gripa y tú espíritu de sinocencia salga espíritu de lujuria huye en el nombre de Jesús y todo se convierte en un espíritu de ¿qué le pasa a la gente que todo el día está escuchando eso? que sale a la calle y su vida cotidiana es un donde está el demonio donde viene donde viene salga de Cristo lávame entonces el llamo de Cristo todo el tiempo le genera una paranoia porque todo es espíritu espíritu de división espíritu de separación de mis papás espíritu de gripa espíritu de que mi mujer mi novia me quiere poner los cuernos espíritu de espíritu todo es un espíritu con unos problemas antropológicos detrás y es que si todo es un espíritu usted es una víctima y usted no es responsable de su propia vida y eso es peligrosísimo pelados porque yo ni responsabilizo frente a mi historia no, no es que yo es que es un espíritu de lujuria que me hizo ponerte los cuernos mi amor no fui yo yo lo que necesito es que me abres y me abraces me pongan las manos me lleves a que me hagan una liberación para que se me vaya me estoy haciendo entender antropológicamente genera irresponsabilidad entre la propia historia pero espiritualmente cotidianamente me genera paranoia y ustedes ya escucharon en el capítulo 20 de Jesús cuál fue la primera palabra de Jesús resucitado la paz la gente que vive así nos ha encontrado con Jesús porque vive sin paz vive sin paz y por donde nos entró eso espíritu del terremoto huye espíritu de legenda huye Marcos Witt en un disco del año 90 que recorrió toda América Latina toda América Latina y la gente empezó a creer que eso era así pero la iglesia católica nunca nos han enseñado esa página pero la gente se lo tragó y como empezó con una canción con una canción cuidado por ejemplo yo he escuchado yo he escuchado en la iglesia católica gente hablando del diezmo incluso he escuchado curas hablando del diezmo miren por favor el Nuevo Testamento y le doy un premio al que me consiga una vez en la que en el Nuevo Testamento y los Evangelios se hable del diezmo no apareció Jesús nunca habló del diezmo nunca nunca cuando Jesús quiso hablar de algo parecido habló por ejemplo de una vieja pobre que no tenía marido que solo tenía una moneda y que entró al templo junto con un fariseo y el fariseo que hizo el fariseo dio el diezmo y que hizo esta vieja que dio todo y que dice Jesús de esa escena que el fariseo cumplió y que la vieja se justificó se salvó Jesús quiere que usted ve el diezmo cuando se encuentra el joven rico ¿se acuerdan del joven rico con Jesús? ¿qué le dice Jesús al joven rico? ve y vende todo y trae el diezmo ah no eso lo dice son en casi una perdón no sé no sé me fue un enlace que me pago mire ¿qué le dice Jesús a la gente? al hombre rico le dice ¿amarás al Señor que es Dios con? todo tu corazón con toda tu mente con toda tu arma y con todas tus fuerzas ¿cuál es la palabra que más repite? se imaginan que Jesús no le dijera tú Pamela ama al Señor tu Dios con el diez por ciento de tu mente con el diez por ciento de tu corazón con el diez por ciento de tus fuerzas con el diez por ciento de lo que tú eres el otro noventa ama al vagabundo de tu novio no importa cuando usted le pide a la gente el diez por ciento ¿quién está diciendo? yo estoy queriendo que este sea un mediocre del noventa por ciento de su vida que no sea cristiano del noventa por ciento de su vida ¿saben cuál es un ejemplo? que es tenaz sobre eso una pareja de esposos en el capítulo 5 de los hechos de los apóstoles se llamaban Ananias y Sanfile ellos vendieron un terreno no sabemos en cuánto lo vendieron y se quedaron con una parte y no sabemos cuánto fue esta parte pudo haber sido el dos por ciento y cuando se guardaron el dos por ciento ¿qué les pasó? murieron murieron ¿qué está enseñando el evangelio de los hechos de los apóstoles? el evangelio del Espíritu Santo ¿qué está enseñando? que lo propiamente cristiano es darse todo no el diez por ciento el diezmo no es cristiano el diezmo es el diezmo llegó hasta el pobre Malaquías al Malaquías lo han agarrado como a un viol imprestado para sacarle la paraca y uno escucha a la gente mire detrás del diezmo hay un problema muy serio de mentalidad y es yo he visto sacerdotes predicadores músicos en eventos multitudinarios masivos no he tenido que predicar con ellos y me da vergüenza ajena yo digo trágame tierra y me escondo y me voy escurriendo en el asiento en el que estoy limpio que no me asosten con este tipo por favor gente diciendo hermano saca tu billete ponlo en tu mano no saques monedas porque las monedas son del demonio saca los billetes hermano tómalo en tus manos y prepárate para sembrar sembrar eso si es de este man cash luna porque porque a el le gusta todo en cash entonces prepárate para sembrar pero atención hermano que si tu siembras poco Dios te da que si tu siembras mucho Dios te dará mucho aleluya Dios les va a dar esa mentalidad de retribución protestante se nos tiltró también y saben que va en contra de la mentalidad teológica bíblica de las más importantes de todas y es la mentalidad de la teología de la gratuidad está en contra de la teología de la gratuidad y no hay nada más cierto desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 que la gratuidad de Dios amigos yo no sé por eso a mi nunca en ningún congreso al que lo voy a dedicar a ningún país me invitan a mi y me dicen macho pide la ofrenda yo porque no porque porque la última vez que lo hice fue en un encuentro en que le dije saben una cosa amigos si usted da poco Dios le da mucho y si usted da mucho Dios le va a dar mucho y si usted no da nada Dios le va a dar y la gente que me invitó me miraba porque esa es la verdad y no me importa que a esa ciudad o a ese país no me vuelvan a invitar se los prometo no me importa honestamente no me importa los que me ven en Facebook saben como es mi ajeno y a mi no me importa que no me vuelvan a invitar ese cine porque yo trabajo para Dios y yo no puedo manipular a la gente yo no puedo manipular a ti no puedo decirle pero si tú das poco Dios te va a dar poco ¿cómo hago yo para decir eso a la gente? si el Dios que está revelado en la escritura es el Dios de la gratuidad generosa es el que nos da aunque no vemos ¿por qué? porque ustedes y yo no podemos negociar con Dios lo podemos porque uno negocia entre dos iguales si yo quiero esta guitarra yo digo feliz ¿cuánto vale tu guitarra? él me dice vale bueno para ti vale 250 lucas yo digo bueno yo tengo 250 lucas el que tiene guitarra yo tengo 250 lucas podemos hacer un negocio porque estamos negociando entre iguales ¿usted qué tiene para darle a Dios? entonces no sea tan igualado si usted no tiene con qué negociar con Dios ¿cómo hace para negociar con él? ¿se no puede negociar con Dios? señor te ofrezco estas rodillas sangrantes en este peregrinación de sacrificio que yo estoy haciendo para venir a lo básquet contarte que tú me des la polora que yo espero y Dios me dice pero con esa rodilla ninguna te va a querer perdiste el viaje compadre porque si era feo en la cara ahora es que va hasta las rodillas ¿quién se va a fijar en ti con esas rodillas? perdió el viaje no Dios a usted y a mí no nos da porque nosotros lo convenzamos con que nos dé no Dios a usted y a mí no nos da porque a él se le da la gana eso se llama gratuidad y eso es lo propio del Dios de la escritura y eso se nos ha filtrado la comprensión protestante ¿y qué más se nos ha filtrado? miren ¿por qué trata música protestante en la renovación? porque detrás de eso hay una idea terrible y es la idea del circo ¿por qué? cuando miren eso es la renovación cuando el Dios no existía eso es triste de los últimos diez o quince años para acá y es que cuando uno está diciendo algo importante te recorre la guitarra y empiezas a ser un par de punteros punteros de esas cadencias de esos círculos menores solo con hoy la guitarra qué unción qué unción qué unción tan sublime el mal no está haciendo otra cosa que tocar la guitarra cuál unción de qué no 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 para los que vayan a estar en el retiro para músicos y organizadores que vamos a aplicar con Marcos y Margarita se les va a hablar de algo que es estudiado científicamente y es la exacerbación de las dopaminas que es lo propio de lo que sucede en esos momentos y es una exacerbación netamente bioquímica que no tiene nada que ver con unción es manipulación que es lo propio de los protestantes ¿por qué tanta música protestante en tantos escenarios? porque lo que buscan es movilizar las emociones pero no las decisiones y en eso hay que tener cuidado uno no puede caer en ese juego cuidado nuestra innovación es una innovación católica es una innovación católica no es otra cosa no es la reciclación protestante para la iglesia católica no no y miren uno sabe cuando uno lo ve cuando uno ve que por ejemplo los ministerios de música en la misa por estar cantando no comunen porque están más más preocupados de cantar que de encontrarse con Jesús uno no ve en los congresos a los ministerios de música que cuando está dedicando a alguien se van a comer sándwich para luego volver a montarse en el escenario para seguir cantando porque no han entendido nada del encuentro con Dios nada muchachos bautismo en el espíritu que sucede en la cruz experiencia de paz que sucede cuando yo soy capaz de encontrarme con Jesús que en medio de mi miedo Él se aparece con las manos llagadas con el costado llagado con los pies llagados ustedes y yo somos católicos católicos con identidad católica no rezamos el rosario en la reunión del grupo de oración no hacemos la novena del grupo de oración todo eso lo podemos hacer antes o después pero lo propio de nosotros es que somos católicos y que además de eso dentro de la renovación tenemos siguientes características y con esto termino primero la oración distintiva de nosotros es la alabanza la alabanza miren los grupos de oración hoy se han vuelto una cosa terriblemente como dicen en Chile fome fome en muchos lugares los grupos de oración de la renovación son un grupo de gente peligro señor yo te pido ay señor dame ay señor yo te suplico ay señor yo te ruego ay señor yo te imploro ay 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 esa cosa no es un grupo de oración esa cosa es un grupo de lloración un montón de gente lloraba señor yo te pido miren saben que hay detrás de eso una falta de claridad sobre la filiación divina quienes son los que se la pasan pidiendo los que no han descubierto que son hijos de Dios en la carta de Pablo a los Galapas en el capítulo 4 los versos 6 y 7 dicen que ustedes y yo hemos recibido el Espíritu de Dios que nos hace vivir como hijos y decirle a él abad porque no hemos recibido un Espíritu de esclavitud sino uno de herederos ¿quién es el que se la pasa pidiendo? el que no descubre que su papá es papá porque cuando yo descubro que mi papá es papá entonces yo empiezo a dar gracias ¿por qué? porque todo lo tengo porque soy heredero porque no tengo que pedir un príncipe un príncipe no pide nada un príncipe hereda un príncipe es el propio un príncipe ¿quién? una princesa lo pide ¿por qué? porque descubre que miren los aves del cielo no siembran no siegan no recogen vienen los vivos del campo no guinan no tejen pero Dios se ocupa de ellos y si Dios es así con las matas y con los pájaros ¿cuánto más será con ustedes el Padre que les da que les da todo cada día porque cada día tiene suficiente con su propia palabra porque antes de que la palabra llegue a tu lengua yo no la conozco el Padre del cielo no necesita que usted le pida nada nuestros grupos de oración han ido a disminuir mire yo llegué un día a un sitio donde la señora me dedicó esto fue en Centroamérica estaba predicando yo en Costa Rica y llegué y la señora me dice hermanito Pacho yo quiero que usted vaya a mi grupo de oración porque no sé por qué que ha pasado pero éramos 150 y en estos dos años mire solo quedamos 20 yo quiero saber y yo fui y entré y me senté y estuve toda la noche y sentado yo no iba a predicar me senté y en mi 60% del tiempo fue Señor yo te pido Señor que a mí me devuelves Señor dame Señor te necesito Señor por favor Señor cuando terminó el grupo de oración hermanito Pacho usted por qué cree que el grupo de oración se nos ha ido a cabo por culpa suya por culpa suya señora porque este grupo es aburridísimo porque este grupo no genera felicidad muchos de ustedes han visto mendigos en la calle en sus ciudades hay mendigos gente pidiendo limosna en las calles en las esquinas en los llamados ¿sí? ¿han visto a alguno feliz? no, ¿cierto? ¿por qué un mendigo no es feliz? porque pasa todo el día mirando lo que no tiene porque todo el día su mirada está puesta sobre lo que no tiene y nosotros en la renovación a diferencia de los años 70 y 80 hemos dejado de producir gente feliz si había algo impactante en la década de los 80 y de los 70 que fue tan poderoso en el mundo de la renovación es que había una cara de toquén de pastel de felicidad en la gente la gente salía del seminario y le dían el pito y le saludaba al perro a una saba al poste la gente le llamaba adiós hermano perro adiós querido quito adiós poste adiós y los abraza la gente salía feliz y entonces la gente decía ¿qué le pasa a este porque está hoy no la gente sale en la operación esta mañana creo que me van a cambiar hermanito ¿y cómo está? ahí va a sonar hermanito ¿y cómo te fue? ¿y de dónde vienes de la iglesia? ¿quién se murió? no, ya no te costó nosotros ya no somos una respuesta a este mundo depresivo mire la gran enfermedad de finales del siglo XX y comienzos del XX uno es la depresión y nosotros con nuestra actitud no respondemos eso ¿por qué? porque nuestros grupos de oración se han convertido en espacios para pedir es decir para revisar lo que no está bien lo que queremos lo que necesitamos nosotros ya no somos respuesta sociológicamente hablando ya no estamos haciendo respuesta porque la gente nos ve y nos ve como uno más del montón ya no somos una respuesta quiero dejar ahí quiero que lo piense quiero que que revise el tema de la identidad de nosotros quiero que revise lo que estamos haciendo y permítame decir última palabra nosotros somos renovación carismática a mí me preocupa que en muchos grupos de oración ya no hay carismas ya no hay carismas y no hay carismas porque los hemos prostituido y lo que voy a decir yo sé que en Chile genera controversia pero no por eso voy a dejar de decir a mí me parece que aquí se ha prostituido algo como la profecía o el carisma de la palabra inspirada ¿de la qué? de la palabra inspirada que muchos de ustedes no saben qué es porque en todos los grupos de oración de Chile deánica apuntarían a su ser y creo que lo han prostituido y es peligrosísimo porque se ha convertido en algo casi mágico mágico no tiene nada que ver con Dios y es lo que ustedes llaman en Chile pedir una palabra en todas las partes de donde yo recuerdo en Chile se toman decisiones cogiendo la Biblia como si fuera una bola de cristal señor no sé qué hacer con mi amigo fulano de tal y te pido que me hables trátalo hoy como al perro que volvió a su vómito señor necesito saber qué tengo que hacer y Judas se ahogó te voy a dar otra oportunidad lo que has de hacer asco pronto amigos la Biblia no es una bola de cristal la Biblia no se puede utilizar mágicamente porque un texto salido del contexto es un pretexto y es peligrosísimo eso es un carisma no es un recurso cotidiano como el cepillo de bienes usted no puede coger la Biblia sin abrir y abrir y abrir también lo que le dice para tomar decisiones porque si no usted en el fondo sabe qué está diciendo es que señor yo fui tan mal hecho con este defecto de fábrica que no he sido capaz de utilizar mis neuronas por eso necesito que tú me des toda la orientación a través de la Biblia porque yo no puedo pensar es un carisma escuchen y un carisma significa que no es dado a todo el mundo unos tienen unos carismas y otros tienen otros y no todo el mundo puede agarrar la Biblia y abrirla como mágicamente y yo creo que esto es algo que ustedes han heredado de los adultos muchos de los adultos de la renovación chilena actúan así y es peligrosísimo ¿por qué? porque se le pierde dimensión a la Biblia porque se manipula a Dios se manipula a Dios y ustedes no pueden hacer eso pelados se los digo con respeto no pueden hacerlo miren yo en mi vida 25 años de vida he recibido tres veces palabras de Dios de esa manera la primera la madrugada del 17 de abril del año 89 cuando yo la noche anterior la noche del 16 había tomado la decisión de retirarme del grupo de acabar mi vida espiritual y de volver al hombre que yo era porque yo era el mascote yo era la mascota de mi grupo de oración yo tenía 14 cuando yo conocí al señor yo acabo de cumplir tres y para qué me utilizaban a Pacho pero me dijo Pacho mueve las higas Pacho pasa la escoba Pacho limpia los baños Pacho yo ven y predicamos nada y dije no yo no soy la verdad servicio de nadie me voy a retirar de eso y esa noche llorando a moco tendido llorando me quedé dormido porque esa noche tomé la decisión de retirarme de Dios de alejarme las cosas de Dios la única vez en la vida que pasó la única vez en mi vida que me pasó tres de la mañana de la madrugada del 19 yo siento algo y me despierto yo me acabo de dormir vestido nunca ha pasado porque está tan mal tan triste que no se fue en la pijama no, nada no me quedé llorando vestido dormido como las tres de la mañana con los ojos así porque yo soy llorón los que me conocen saben que yo lloro viendo el chavo yo lloro yo lloro despidiendo un avión de carga yo lloro yo lloro y entonces me despierto y digo no, ya no voy a poner la pijama está bien me desperté me pongo la pijama me voy a ir a la cama y seguí llorando y seguí llorando y me voy a quedar dormido cuando volví a ser aquí entonces me desperté y era muy real para mí era muy real un toque en el hombro era muy real y entonces yo me quedé ahí sentado y dije ay, qué será esto, no puedo dormir sí, es triste porque he sido muy feliz había sido el año el año más feliz de mi vida bueno, realmente lo único feliz que yo había tenido en un año es desde que era esa y dije bueno pero es una decisión y yo soy así yo soy así yo tomo una decisión y en ese momento sentí que Dios me dijo en el corazón abre la Biblia y yo dije no porque donde ya que juzga se ahorcó y entonces y yo sentía que Dios me hacía que abriera la Biblia entonces yo tomé mi Biblia en la mesita y dije Dios mío ¿y dónde la abro? ¿qué voy a hacer cuando la abro? ¿y cuando la abro qué parte voy a mirar? y había una algo adentro abre la Biblia abre la Biblia abre la Biblia y yo abrí la Biblia y no sé cómo describirse pero como que un lugar resaltaba y el texto decía primera de Timoteo capítulo 4 versos 12 al 16 evita que te desprecien por ser joven más bien debe ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y reportar en amor, fe y pureza de vida no descuides los dones que Dios te concedió cuando por inspiración suya los ancianos de la iglesia te impusieron las manos ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros si lo haces así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan ustedes en la renovación han hecho de esa magia algo que ya no les cambia la vida a mi eso me lo dijo Dios la madrugada del 19 de abril del 89 han pasado 23 años y sigue siendo un elemento direccionador de la existencia es la diferencia entre una experiencia de Dios y la prostitución manipuladora de vivencias espirituales ustedes en sus grupos de oración en sus encuentros yo he escuchado estamos en un momento de oración la oración es muy profunda y empiezan 25 personas a decir palabras palabras que todo el mundo cree que son profecías y al final de ese momento la gente sale igual será que alguno entendió lo que pasó será que alguno dimensionó lo que pasó o será que están prostituyendo el carisma de la profecía un montón de palabras dichas al azar en un momento de oración que una no tiene nada que ver con las otras eso aquí le direcciona la vida les contaré más historias y más cosas a lo largo de estos dos días porque hay que tener cuidado les invito a que cierren sus ojos y respiren respiren ¿saben por qué les cuyo que cierren sus ojos? porque alguien dijo a mí una vez que los ciegos eran los que mejor veían porque habían desarrollado la habilidad de mirarse hacia adentro y en la renovación nos cuesta mucho cerrar los ojos mirarnos adentro y hacer silencio en la renovación nos gusta mucho hablar para gritar decir gritar hablar como si con eso pudiéramos acallar nuestra voz interior Señor yo quiero darte gracias porque yo creo que tú quieres levantar una nueva generación en este país quiero darte gracias porque yo creo que tú quieres levantar una generación de gente más seria con una experiencia poderosa del bautismo en el espíritu con una experiencia poderosa del encuentro contigo con una experiencia poderosa poderosísima de carismas con una experiencia poderosa y nueva de acercamiento a la palabra quiero pedirte Padre que nos bendigas haznos cada vez más católicos menos recicladores más serios en nuestra identidad cada vez más carismáticos cada vez más eclesiales más cercanos al magisterio pero profundizando en nuestra identidad Padre nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar a los que vienen detrás y de acompañarlos con seriedad danos la gracia de una experiencia alegre festiva feliz pero seria pero inteligente pero madura que nos ayude a hacer respuesta a la iglesia y a la sociedad en este milenio que nos ha tocado vivir te lo pido a ti papá por medio de Jesús tu hijo nuestro señor que vive reina y es Dios por los siglos de los siglos amén gracias